Arrancamos con Sinergia el nuevo ciclo, arrancamos con un seminario de protocolo ejecutivo e institucional con la presencia de Karina Avileya, también vamos a tener más de 6 conferencistas a nivel nacional e internacional. Va dirigido a todo el mundo porque vamos a hablar del comportamiento, vamos a hablar de cómo recibir a los empresarios, a nuestros socios, qué cosas podemos decir, qué cosas no son acordes decir, cómo organizar una conferencia oficial, cómo organizar una conferencia de prensa, un tema que nosotros conocemos muy bien y sabemos que suele generar un problema grande, así que vamos a estar hablando de todo y de cómo organizar una fiesta y un agasajo para nuestros empleados. Se va a realizar este viernes 28 y sábado 29 en el Salón Cambacua del Turismo Hotel Casino. Así es, los esperamos a todos, recuerden que saber de protocolo y ceremonial es muy necesario, siempre, en cualquier momento nos podemos encontrar en una situación en la que no sabemos cómo comportarnos. Es muy importante asistir a un seminario como este. Bueno, se pueden comunicar con nosotros a sinergiacorrientes.com al 0379-15492-1268. Pueden adquirir las entradas en Maluca Pasión, Catamarca 930 y Catamarca 433. ¡Gracias!